Báinale bonito, vamos a ir Cumbia sabrosona, mija Puro inspiro a los hermanos Rodríguez Saborecito, mamá Me voy a invitar a un rol, a mi no voy a clavar A ver si me da su amor, a mi petición capea Yo le de tirar a mi novia y en el baile Voy a buscar un rincón, donde no me vea su mamá A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, yo me tendré que casar A todos los de su casa, voy a tener que arreglar A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Esta linda va a morir Luego el ruido me ha citado A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Esta linda va a morir Le voy a invitar un rol A mi novia y en el baile A ver, a ver si me da su amor, a mi petición capea Yo le de tirar a mi novia y en el baile Voy a buscar un rincón, donde no me vea su mamá A ver, a ver si capea, a ver, a ver si capea A ver, a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar Yo me tendré que casar Todos los de su casa Hay que tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más esta linda morena Luego le pido un besito a mi amor A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más esta linda morena Saborcito, saborcito En vivo desde Piso y Perica y Música Para todas las racitas de Facebook y Youtube Gócenla bonito Esa raza de Houston no se me raje ¡Vamos! La racita de Brosby Hasta cabarlo, diga Gócenle, gócenle bonito Ahí quedó compadre, gracias por los aplausos La cumbió